El bajo rendimiento de los sistemas de calentamiento por microondas tiene un impacto directo en la sostenibilidad energética. En los hornos domésticos no existe un dispositivo que mejore su rendimiento, puesto que el generador directamente radia sobre el alimento a calentar. En los sistemas de calentamiento industriales por microondas es un sistema de actuación en tiempo real que mecánicamente es muy, muy complejo. El quars, cuasi aislador recíproco sin pérdidas, es un dispositivo que se introduce dentro del horno de microondas de tal manera que las reflexiones que se producen en el calentamiento hacia el generador vuelven hacia la carga, aumentándose el rendimiento en el proceso de calentamiento. El quars nos ahorra energía para producir el calentamiento que necesitamos, no incrementa el precio del producto. La vida útil del magnetrón, del generador, se incrementa, podríamos establecer hasta un 40%. Funciona con todo tipo de materiales que se quieran calentar. Y no necesita ningún tipo de sintonización en tiempo real, ni ajuste mecánico, ni ajuste electrónico, y es absolutamente transparente al usuario. Va a suponer una enorme mejora en el rendimiento del dispositivo y por tanto confiamos en que Europa introduzca el etiquetado energético también del horno de microondas como del resto de electrodomésticos que ya lo tienen. En el caso de los sistemas industriales estamos hablando de un incremento en el rendimiento energético muy superior y además una reducción de los costes de mantenimiento que en magnetrones de miles de euros es un valor económico muy significativo. Se estima que en estos momentos existen en el mundo unos mil millones de hornos de microondas domésticos. Hasta el 2024 estaremos en unos niveles de negocio en torno a los 29 mil millones de euros. Uno no consume mucho en su casa en un horno microondas, pero hay una parte muy importante que la dedica a calentar el medio ambiente. Quartz contribuye de una forma muy eficiente a un consumo responsable y a una mejora de la eficiencia en el consumo energético. Uno solo debe consumir lo que necesita. No es necesario malgastar ningún tipo de energía por poca que ésta sea. Y Quartz, por supuesto, puede contribuir a ello de una manera definitiva.